¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevan buen ritmo! ¡Adelante en la segunda vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡El tiempo de la última vuelta ha sido 1, 0, 1, 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Has completado la mitad de la carrera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se quedan sus cuentas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!